de Cartagena, te cuento que durante los primeros días del año se llevó a cabo en Cartagena de Indias la feria artesanal Farex. Muy bueno. Yo no he estado, pero bueno, ahorita me vas a contar un poquito de ella, que bueno, está cumpliendo este mes 17 años desde su primera edición. Conozcamos un poco de este evento que se encarga de resaltar el orgullo colombiano. Durante los primeros días de enero, Cartagena es visitada por miles de turistas que asisten a los conciertos más grandes de la costa caribe y que traen artistas de todos los géneros de varias partes del mundo. Sin embargo, las artesanías de nuestra tierra tienen su lugar reservado para fortalecer esa industria natural que resalta el orgullo colombiano. Se trata de Farex que este año cumple 17 años en la ciudad amurallada. En cada versión de este evento se puede ver cómo los artesanos se han empoderado y profesionalizado. En total son 200 artesanos los que participan en la 17ª edición de Farex. La gran feria tiene lugar en el Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala para dar cuenta de la gran diversidad cultural del país, de sus tradiciones y de la capacidad de innovación de todos los colombianos. De igual forma, se entregan distinciones y reconocimientos especiales para reconocer al artesano Revelación Nacional, al artesano Revelación del Caribe y al mejor stand decorado. En ese 2017, cerca de 3.500 personas por día disfrutaron de las obras de nuestra gente. Lo más importante es que a través de estas creaciones se conoce más sobre la cultura colombiana que muchas veces es olvidada. En total, aproximadamente 30.000 espectadores son parte de la Feria de Artesanías de Exportación. Durante los 10 días se podrán apreciar los vestidos que han ganado premios y que han sido lucidos por las candidatas al mayor evento de belleza del país. Finalmente se encuentra el Salón Internacional en el que se podrán apreciar creaciones de diferentes países como Pakistán con sus productos de lencería y artículos en algodón y seda. India también se hace presente con sus obras hechas a mano en bronce y madera palo de rosa y Turquía, con bolsos elaborados en tela de tapetes especiales, entre otros países que son parte de Fárex. Sin duda, este encuentro más que una feria artesanal es una muestra de orgullo por Colombia que abre sus puertas para personas de todas las nacionalidades. ¡Qué belleza! Se dieron en esta feria, además que la hacen en una fecha muy importante para la ciudad porque creo que es uno de los momentos en que más turistas recibe Cartagena, hay personas de todas las nacionalidades, entonces obviamente es una vitrina excelente. Además, qué importante poder conocer un poco más de nuestras raíces a través del arte, entonces se hace un poco más entretenido y bueno, como dices, los turistas seguramente pues nada, se enamorarán muchísimo más de Colombia. ¿Qué tal no? También esas bellezas de Turquía, de India, uno con las manualidades, a veces uno no tiene como en cuenta esas cosas y son cosas que duran para toda la vida, son cosas hechas a mano, son artesanales. Yo ahí vi unos elefantes que me encantaron, yo quiero uno de esos elefantitos. Divino, divino.